Vamos a continuar porque mire lo que dice la siguiente noticia. Esto es un auténtico cachondeo, amigos. Dice, es una falta de respeto del gobierno hacia la Guardia Civil. Dice, el anuncio de que Mercedes González deja el mando del Instituto Armado es acogido con estupor y malestar y se considera que hay instituciones que no pueden estar sometidas a los vaivenes políticos. Dice, se trata de una falta de respeto del gobierno hacia la Guardia Civil que ahora cumple 179 años y que es una institución que no puede estar sometida a los vaivenes políticos. Nadie discute el derecho de Mercedes González a escoger la opción de seguir su carrera política dentro del Partido Socialista Obrero Español y formar parte de su candidatura al Congreso por Madrid. Y es obvio que, cuando tomó posesión, no podía prever que iba a producirse un adelanto de las elecciones generales. Está en su derecho, subrayan esas fuentes. Sin embargo, se señala al gobierno y en concreto al Ministerio del Interior entre cuyas obligaciones está la de mantener el prestigio y respeto de las instituciones. Y en este caso, la Guardia Civil, que junto con las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad están entre las más apreciadas y valoradas por los españoles. Pues aquí tenemos otras, señor Ávila. Estamos hablando de que se toma la Guardia Civil no como una institución que está al servicio de todos los españoles, sino como una institución que la manosean, que la tocan, la vuelven a tocar y que intentan manejarla al servicio de un partido. Y es lo que pasa, ¿no? Que al final van manoseando institución a institución y nos dejan sin instituciones y sin Estado de Derecho. Es que realmente lo que Pedro Sánchez ha hecho durante esta legislatura es precisamente, desde mi punto de vista, un golpe de Estado institucional. Es decir, las instituciones que están para velar por los derechos de todos los españoles el cumplimiento de la ley, el que precisamente todos seamos libres e iguales allí donde vivamos dentro de España, lo que ha hecho ha sido colonizar y manipular esas instituciones de manera que hoy en día pues vemos un tribunal constitucional completamente politizado, completamente una mayoría absoluta de personas del Partido Socialista Obrero Español, que la fiscal general del Estado ha sido ministra de Pedro Sánchez. Recordemos que Pedro Sánchez tiene dos sentencias, precisamente el Tribunal Constitucional antes de generar de nuevo este tribunal en el que se declaran inconstitucionales los encierros masivos de toda España que decretó Pedro Sánchez, cerrando incluso el Congreso, cerrando el sitio donde de alguna manera está el control, se controla al gobierno. Bueno, pues una ministra que estuvo en esas decisiones, luego es la fiscal general del Estado. Es decir, hay claramente un conflicto de intereses brutal, pero es que precisamente es lo que quieren, que estén controladas por gente que hagan exactamente lo que ellos quieren que hagan. Eso es con lo que se va a encontrar una vez que en estas elecciones que pierda el gobierno Pedro Sánchez, que las va a perder, es lo que se van a encontrar al tomar el poder. Unas instituciones que no están velando por el bien común de todos los españoles, sino que van a velar y van a dificultar cualquier labor de gobierno porque lo que están para lo que están es para que el socialismo ligado a la banda terrorista ETA, a través de Bildu, pues vuelva otra vez al gobierno. Eso es el problema. Pues ese es el problema.